Y continuamos con la información y platicamos que peatones dicen ya no sentirse seguros en los cruceros más transitados de Hermosillo, como los que están ubicados a lo largo del Boulevard Solidaridad al poniente de la ciudad. Peatones se sienten inseguros al intentar cruzar el Boulevard Solidaridad a cualquier altura, debido a la imprudencia de los conductores y el exceso de velocidad en la que se transita diariamente. Ese temor es bien fundado, puesto que en Hermosillo, de enero a octubre del 2021, suman 50 personas muertas a consecuencia de un accidente, cifra que es considerada como la más alta en los últimos 24 años. Según estadística del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, la mayoría de los accidentes son a consecuencia del automovilista, al registrar un 74% de los choques entre vehículos. Tienen mucho tráfico, pasan muy recio los carros. Ha habido personas que en esa área de allá han atropellado personas. Y aquí más que hay una primaria, para los niños está difícil en las tardes que crucen la calle o algo. Cruzar es fácil, pero si quieres ganarle los carros es complicado porque hay mucho flujo de vehículos. ¿Van muy rápido? Van rápido, pasan rápido. Hay muchos carros que no te respetan como discapacitado y van a exceso de velocidad. O si por ejemplo viene uno y te da el pase y el otro viene y ahí pasa lo que pasa. Entonces creo que debe de haber una medida, alguna solución para muchas personas como yo. Actualmente en Hermosillo la tasa de mortalidad por accidentes supera el 8%, mientras que en el resto del estado oscila en el 1%. Esto se debe a que en la capital se tiene un promedio de dos vehículos por persona, sin contar a la población menor de edad. Entre el primero y el 30 de octubre de este año en Hermosillo se registraron 1,427 accidentes de tránsito terrestre. La imprudencia de los conductores a no respetar las señalizaciones, así como la falta de mantenimiento de las cebras y la ausencia de semáforos peatonales hacen que se incremente por muy alto las posibilidades de que algún peatón tenga un accidente fatal al intentar cruzar semáforos como el del Boulevard Solidaridad y Paseo Río Sonora. Marco Paz Pelat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, comentó que una de las razones del por qué la alza de los accidentes fatales se debe a las deficiencias que se tienen en las vialidades, la falta de cultura vial y señalizaciones. Es un asunto de corresponsabilidad. La autoridad debe de hacer lo necesario para que haya las señales suficientes de advertencia respecto al respeto de la velocidad máxima, donde se pueden estacionar, donde no, donde hay paso preferente al peatón. Y creo que en eso tenemos serias deficiencias en la ciudad, pero también del lado ciudadano tenemos poco ánimo de atender estas cuestiones viales. Otro de los factores que influye a los accidentes son las personas que manejan en estado de ebriedad al registrarse 9.100 personas detenidas por conducir bajo los influjos del alcohol, de las cuales el 45% estaban en estado de ebriedad. La cifra en el estado de Sonora no es tan distinta, puesto que se estima que cada 48 horas muere una persona a consecuencia de un accidente automotriz, y a unos días de que culmine el año, la cifra supera los 21.000 decesos desde 1997 al 2021. Con imágenes de Antonio Victorino, informó para Noticias Telemax. Afdel Romero.